¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y hoy vamos a empezar con una de las secciones que más me gustan y que siempre me han intrigado desde que soy niño. Hoy vamos a hablar sobre algo que de seguro todos han escuchado hablar. El caso Roswell. Ocurrió un 2 de julio de 1947 en Nuevo México. ¿Pero qué es lo más extraño de este suceso? Te lo diré en Teorías Conspirativas. Se volvió muy popular al pasar los años cuando un objeto desconocido se estrelló y el gobierno de los Estados Unidos declaró que fue un globo meteorológico. Y aquí es donde empiezan las ideas, ya que algunos pensaban que fueron naves extraterrestres. En 1970 los ufólogos empezaron a crear estas teorías donde el gobierno tenía una institución secreta donde se estudiaba la tecnología extraterrestre. Para poderla usar en guerras, al igual que tienen extraterrestres, para examinarlos. El gobierno dio a conocer un documento, el proyecto Mogul, una iniciativa para examinar la actividad nuclear de la Unión Soviética. La Fuerza Aérea dijo que cambiaron su aspecto para que pareciera un globo meteorológico. Los ufólogos siguen pensando que fueron seres de otro mundo. Hay otra hipótesis más aterradora. Se trataba de prisioneros de guerra japoneses usados para experimentos y ocultar nueva tecnología. Y la última es que estaban haciendo un proyecto diferente que no querían que se supiera. Pero ahora dime tú, ¿qué es lo que piensas de este caso? Lo más intrigante que ha pasado es que en realidad no se sabe muy bien lo que pasó. El gobierno dice que fue el proyecto Mogul. Otros dicen que esto no es cierto. Que quieren cubrir algo más. Y otros dicen que son seres que nos visitan. Pero ahora díganme ustedes qué piensan de este. Ustedes qué opinan. Yo pienso que si fueron otros seres de otro mundo. Pero bueno, Laura, suscríbete a mi canal. Y déjame en los comentarios qué más quieres que me siga para ti. O qué quieres que hagamos aquí. Me puedes enviar tus historias paranormales o experiencias. Y para subirlas aquí. Nos vemos en otro video. Y cuídate. Porque allá arriba te están vigilando. Hasta pronto. Y cuídate. Gracias.